La verdad que hicieron un buen trabajo, se vio el compromiso de todos y la actitud de que a pesar de que íbamos perdiendo 1-0, nos bajaron la cabeza y siguieron haciendo las cosas bien y gracias a Dios se dio el resultado. Las oportunidades ahora también personales para el domingo, volviendo a lo que es el torneo local y esa necesidad del Zapriza de seguir arriba. Sí, sí, aquí trabajamos todos para cuando nos den la oportunidad poder hacerlo bien y bueno, sea cuando sea, tenemos que hacerlo de la mejor manera para darle esa seguridad al profesor de que puede contar con todos. ¿Cómo te sentís ahora ya después de volver y en esta semana larga también que has tenido para el sábado, don San Carlos? Bien, 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 la verdad, la verdad muy importante saber de que los minutos que me dan se hacen bien y bueno, agradecido con Dios porque todo va de la mejor manera. Retomar esa regularidad en el equipo y en las sabiendas, bueno, que es un equipo compacto, sólido, que ha hecho bien las cosas, ¿cuánto cuesta? No, no, es bastante difícil, pero siempre que se trabaja con seriedad, con responsabilidad, creo que las cosas se van a ir dando y bueno, poco a poco se va a ir ganando la titularidad. Género, hablando con otro de sus compañeros, hablaba del compromiso adquirido entre ustedes, adentro del grupo. Uno de sus compromisos es hacer bien las cosas en la CONCACAF y hoy un partido difícil que se perdía, se demuestra todo eso en la cancha. Sí, sí, claro, el compromiso está demostrado partido a partido y hoy más que nunca se vio, cada uno de mis compañeros demasiado comprometidos con la situación en el momento que se está dando la pérdida, pero bueno, agradecido con Dios porque ellos supieron afrontar eso y hacerlo de la mejor manera para sacar la victoria. Gracias.